Música Mira, el proceso creativo comienza desde la propuesta de trabajar a partir de la barrica que es como un desafío a nivel también creativo pero siempre teniendo el concepto de que desde la performance pasando a una instalación audiovisual entonces a partir de eso comenzamos a reunir materiales y comencé a reunir materiales en mi cabeza y lo de la barrica me relacionó con lo noble, con lo puro, con la naturaleza Estoy desarrollando un guion que habla sobre el alter ego del hombre sobre sus dos posiciones, sobre las posiciones del bien, del mal y que tenemos todo en nuestro ser y que podemos ir descubriendo según las circunstancias de la vida en este caso los dos personajes se encuentran y ocurre un desenlace que es un poco dramático pero que también tiene que ver con el enfrentar socialmente la actitud de libertad la actitud de ser de cada persona la libertad de ser, es el mayor objetivo de mi trabajo y siempre yo he entablado y enfrentado la performance en mi trabajo a nivel técnico y profesional como un desafío porque es una artesanía y además de eso es un ritual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!